Buenas tardes, bienvenidos al Palacio de Viana. En primer lugar, dar la bienvenida al ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa de Brasil, es Alberto Figueiredo, con el que ya he tenido ocasión de reunirme personalmente y que hemos tenido contactos frecuentes, como corresponde a dos países que tienen un nivel de relación muy importante. En la reunión que hemos tenido, primero una reunión bilateral, como es Norma y Tradición, y luego una reunión con nuestras respectivas delegaciones, hemos abordado distintos aspectos que pasó simplemente a titular. En diálogo político hemos pasado revista a las reuniones que se acaban de celebrar o están a punto de celebrarse. Daremos una nota de prensa, una declaración conjunta de los dos ministerios en que se hace relación a esas reuniones, por tanto, puede ser muy breve. Se acaba de reunir la Comisión Mixta en Materia de Comercio e Inversiones. Se va a reunir próximamente la Comisión Mixta en Materia de Educación, con especial atención a la iniciativa llamada Español Sin Fronteras. Se va a reunir también la Comisión de Ciencia y Tecnología, en intercambio en estas áreas dentro de la iniciativa que llamamos Movilidad del Talento. La Comunidad de Defensa que se reunirá en mayo y la reunión de alto nivel de consulares que también se reunirá en mes de mayo. En materia económica, en marco de referencia falta por desarrollar el Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones, si tenemos un convenio de doble imposición. Ayer se firmó un acuerdo con la empresa de planeamiento, la Agencia de Cooperación de Brasil, y por parte española INECO, el Ministerio de Fomento, más el PNUD, un acuerdo para el desarrollo de la logística en materia de transportes en Brasil. El siguiente punto ha sido la colaboración conjunta de empresas españolas y brasileñas. En ese concepto he dado cuenta al ministro del estudio que se ha hecho en materia de retribuciones de los ejecutivos de las multilatinas, para que encuentren un clima favorable para hacer de España su hub, su plataforma de penetración en la Unión Europea y, eventualmente, en el norte de África. Hemos hablado de la colaboración entre astilleros gallegos y astilleros brasileños que culminó en la instalación hace ya un año de una empresa de Navantia en Brasil para el estudio de la construcción de plataformas petrolíferas entre, insisto, astilleros brasileños y astilleros españoles. En materia de cifras, dos apuntes. Las relaciones comerciales, la suma de importaciones y exportaciones, ha superado los 7.000 millones de euros. Por primera vez, la balanza comercial es favorable a España. Nuestras exportaciones son 3.700 millones de euros y las importaciones de Brasil, 3.300. El stock de inversiones a 31 de diciembre es de 65.000 millones de euros. España es el segundo inversor en Brasil después de los Estados Unidos. Y se abren oportunidades de negocio para las empresas españolas en Brasil y para las empresas brasileñas en España, francamente importantes y en muchísimos sectores. El penúltimo tema es MERCOSUR, demostrado al ministro del interés que España siempre ha tenido en protagonizar los acuerdos de asociación con los países latinoamericanos. España fue punta de lanza en los acuerdos ahora en vigor, en Chile, en México, en Perú, en Colombia y en Centroamérica. Pretendemos serlo en el acuerdo de comercio e inversión de los Estados Unidos, que aparte del interés que representa en sí mismo, debe permitir avanzar en las negociaciones con MERCOSUR. Las noticias que me ha dado el ministro en este tema son francamente esperanzadoras y desde luego nos dan una enorme alegría. Y hemos pasado luego revista a los temas bilaterales de la región, Cuba, Venezuela, y a los temas que preocupan a las cancillerías de todo el mundo, Siria, Irán y, como es natural, lo que está ocurriendo en Rusia, Crimea. Hemos también pasado revista a lo que está ocurriendo en África, en el norte de África, en el Sahel. Es un continente en el que probablemente podamos trabajar juntos y simplemente manifestar mi satisfacción personal por este nivel de relaciones que vamos a intensificar en los próximos meses, en un país tan importante y tan cercano a nosotros como es Brasil. Buenos días, quiero dar las gracias a mi amigo José Manuel García Margallo por la recepción aquí que nos brindó, a mí y a mi equipo. Y decir que, bueno, poco tengo a añadir a lo que José Manuel expuso. El nivel de la relación entre Brasil y España es de lo más alto, tanto desde un punto de vista económico, comercial, y sin duda desde un punto de vista del entendimiento político, cooperación, y prueba es el hecho de que hay muchísimas visitas mutuas de ministros. Y creo que mi presencia aquí, después de varios contactos en otros foros como en Naciones Unidas en septiembre, estuvimos juntos también en la Iberoamericana, en Panamá, y más que eso también algunos contactos por teléfono. Pero creo que mi visita aquí para lanzarnos la Comisión Ministerial de Diálogo Político Brasil-España, que fue creada en la visita de la presidenta Dilma Rousseff en el 2012. Creo que eso es un hito en esta relación y que abre posibilidades muy concretas de mantenernos siempre en contacto, en un contacto de alto nivel, que sea un impulso a más para una relación que ya tiene un nivel de excelencia como pocas. Muchísimas gracias. Hola, mis buenos días. Soy Belinda Cea, de Informativos Telecinco. Quería saber su valoración a los resultados de la encuesta del CEO encargada por el Gobierno, que se han publicado hoy, y son unos resultados que arrojan un par de titulares, básicamente que el 59,7% de los encuestados estarían a favor de la independencia de Cataluña y un 87% aceptaría el resultado, fuese cual fuese, de esa eventual consulta soberanista. Muchas gracias. No, no conocía la encuesta. Me da usted los datos. Tuve ocasión de decirlo ayer en la rueda de prensa, después del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de Bruselas. Esto es un tema no de mayoría, son minorías. Es un tema de legalidad o ilegalidad internacional. Comentando el resultado de Crimea, en que hubo una participación alta, una abrumadora mayoría en favor de la negación con Rusia, dije que el problema es que el referéndum, fuese cual fuese la mayoría que aprobó la decisión a la que me acabo de referir, infringía la constitución ucraniana, y por infringir la constitución ucraniana, infringía la legalidad internacional y por infringir la constitución y la legalidad internacional no producía ningún efecto jurídico, ninguna consecuencia jurídica y no, por tanto, lo más probable es que no sea reconocido prácticamente por ningún país. Los precedentes, en un caso similar, en las dos regiones de Osetia y Aviasia, en Georgia, es que esos dos países están reconocidos por Rusia, Venezuela, Nicaragua y tres estados, mini estados del Pacífico. El problema aquí, insisto, no es de mayor o mayor o menor apoyo, es un problema de respeto a la legalidad internacional y eso es lo que se dijo ayer, lo que se dijo en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno y lo que se dijo en la reunión de consejos de ministros de Asuntos Exteriores anteriores. Se repite literalmente. Un referéndum que es contrario a la constitución ucraniana por ser contrario a la constitución, es contrario a la legalidad y no puede producir consecuencias jurídicas. Muy buenas tardes, de la folia de Sao Paulo. Aprovechando que el ministro Margallo nos ha comentado que han tratado varias cuestiones internacionales, como por ejemplo Venezuela, me gustaría saber qué piensa usted sobre las críticas que se han versado en el sentido que el gobierno brasileño ha tenido una actitud muy tímida relativamente a todo lo que está pasando en Venezuela. Esta es la opinión de varios analistas que consideran que el gobierno brasileño debería liderar un intento de resolución del conflicto. También preguntar al ministro Margallo qué le parece, se le parece que el rol de Brasil en Venezuela, Brasil sería un buen conductor en este conflicto también. Gracias. Como es natural, todos los países amigos de Venezuela estamos en un contacto permanente y cambiando impresiones sobre lo que ocurre en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores ha tenido la bondad de ponerme al día, darme las últimas noticias de lo que allí está ocurriendo, singularmente en el marco de UNASUR. respecto al papel que Brasil puede o debe desarrollar. Brasil es un país muy importante en la zona, es un país que ejerce un liderazgo regional en la zona y en concreto en UNASUR y es obvio que seguimos con enorme atención todo lo que Brasil puede hacer para que en Venezuela se estabilice la situación, llegamos a una situación de diálogo y de paz dentro de la institucionalidad democrática. Pero yo creo que corresponde al ministro de Relaciones Exteriores decidir qué nivel de confidencia tiene con ustedes respecto a las confidencias que ha tenido conmigo. La pregunta se ha formulado en portugués y voy a responder también en portugués. Brasil ha tenido el papel que le corresponde a un país del continente sudamericano, un país además vecino de Venezuela, el papel de un país que apoya el diálogo, un país que además se posiciona en contra de la violencia, de un país que está buscando, pues, justo con los otros miembros de la UNASUR, está buscando, pues, poder colaborar y normalizar la situación en Venezuela. En Chile, recientemente, la UNASUR creó por unanimidad una comisión de ministros de Relaciones Exteriores para que nos desplazáramos a Venezuela y yo, la próxima semana, sin más, voy a ir a Venezuela y esta comisión, pues, de ministros de Relaciones Exteriores va a apoyar y va a acompañar un amplio diálogo nacional en Venezuela, un diálogo que abarque a todos los actores políticos y, obviamente, esto pasa por el gobierno que, además, tengo que decir que nos ha invitado, que ha invitado, pues, a UNASUR para que envíe esta misión, esta comisión y, por lo tanto, el diálogo se entablará con el gobierno y, además, con todos los sectores de la oposición. Es decir, esperamos contar con todas las fuerzas políticas que se muestren interesadas en colaborar para resolver la situación de Venezuela. Esto es lo que nos interesa a todos como miembros de UNASUR, apoyar, pues, el diálogo nacional, apoyar el entendimiento, que las instituciones democráticas siempre prevalecen hasta Venezuela para apoyar la perenidad de las instituciones democráticas dentro del cuadro de la legalidad. Muchas veces críticas son feitas por que se lanzan críticas por que no necesariamente poderá o deberá en algún momento vir a público, pero esto no quiere decir no sale publicado. Pero esto no significa que nos falte interés que se nos pueda tachar de inactivos en este sentido. No permanecemos ajenos a lo que está pasando en Venezuela. Muy por el contrario, estamos siempre muy pendientes y sintonizados con lo que está pasando en toda la región. Aunque también es verdad que las formas de actuar varían mucho según las circunstancias. A veces las acciones se hacen públicas y otras veces pues el grado de publicidad es menor. Pero esto es algo normal dentro de las relaciones exteriores. Muchas gracias. Perdón, quería dirígeme a los dos ministros también siguiendo con el tema de Venezuela. Si al margen de este intento de que se dialogue tienen algún reproche que hacerle al gobierno de Maduro por la represión contra los manifestantes y también por la detención de destacados opositores. Quisiera saber si hay algún reproche que tengan que hacerle o qué les parece esto. Y después al ministro brasileño quería preguntarle si Brasil va a apoyar la candidatura de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Empezamos sobre el tema del Consejo de Seguridad. Nosotros hablamos sobre el tema. está claro que entre países como los nuestros hay una simpatía natural inicial y que perdura en el tiempo. O sea, apoyos entre nosotros son comunes. Por veces no ocurren por circunstancias. y comprendemos uno al otro cuando eso ocurre. Ya conversamos sobre eso. Eso es natural en una relación intensa como la nuestra. Por veces no se puede siempre conceder un apoyo mutuo. Estamos en Brasil examinando el tema con toda la simpatía. Con toda la simpatía que corresponde a una relación con el peso de la relación que hay entre nuestros países. ¿Cómo el voto va a ser en octubre? Tenemos tiempo para examinar el tema hasta ahí. Gracias. En relación con la primera pregunta ¿Cómo es natural tratándose de un país como Venezuela que forma parte de la comunidad iberoamericana de naciones en la que España tiene 200.000 compatriotas viviendo en Venezuela que tenemos relaciones económicas y relaciones de inversión muy intensas los contactos y las gestiones para la pacificación y la estabilización del país por parte del gobierno español han sido constantes y a todos los niveles. No quisiera ir más lejos en este tema. Hemos hecho los comunicados muy medidos que hemos considerado oportunos. Estamos constantemente intentando ayudar a la estabilización del país y ha constituido una buena parte de la reunión que hoy he tenido aquí como la que he tenido esta mañana con otros ministros exteriores o las que he tenido con mis colegas en toda Europa y fuera de Europa. Ministro, quería saber la reacción de la Unión Europea con respecto a cómo Putin está afrontando todo el tema de Crimea. Hoy ha dicho que su adhesión es un reconocimiento histórico a una circunstancia que no vamos que es lo que tenía que ser. Con respecto a Putin Putin dice que la adhesión a Crimea es una deuda histórica que se tenía con Rusia. Entonces quería saber todo el proceso cómo lo está acelerando cómo está reaccionando la Unión Europea y qué consecuencias geopolíticas va a tener en la zona. El tema de Crimea y su relación con Ucrania y con Rusia es probablemente uno de los temas más complejos en un ejercicio de relaciones internacionales. Como usted sabe, Crimea se incorpora al Imperio de los Zares en 1783. No es una incorporación más, es la incorporación que permite al Imperio la salida a los mares cálidos. En 1854 hay una guerra en que el sitio de Sebastopol ocupa en el imaginario ruso y en la literatura rusa un lugar central. Pasa a formar parte de la Unión de Repúblicas Socialistas soviéticas soviéticas en el 21 como parte de la República Rusa. En 1954 Khrushchev decide que Crimea pase de la República Rusa a la República Ucraniana. Cuento todo esto porque en las declaraciones que han hecho y estoy simplemente transcribiendo declaraciones sin la menor valoración o juicio de intenciones. En las reuniones que yo he tenido que han sido frecuentes con las autoridades rusas me dicen primero que la cesión en 1954 fue una cesión contraria a la entonces constitución de la Unión Soviética y por tanto ilegal que es el primer argumento al que usted se refiere. En segundo lugar argumentan que la deposición del expresidente Yanukovych y el restablecimiento de la constitución de 2004 no se hizo siguiendo todos los procedimientos legales establecidos en la constitución ucraniana que por tanto este referéndum aunque nosotros considerásemos que era ilegal viene a reparar una situación también también ilegal y el tercer argumento es la similitud con el referéndum de Kosovo. En mi opinión ninguno de los tres argumentos tiene excesiva relevancia. y tiene menos relevancia algunos argumentos que he leído en la prensa. El problema de la ilegalidad del referéndum no se deriva de que se haya celebrado en condiciones en presencia de tropas rusas o de fuerzas especiales, no se deriva de que haya habido dificultades para votar a determinadas minorías, ni tampoco se deriva de que haya habido insisto de forma argumental restricciones a los medios contrarios al referéndum se deriva única y exclusivamente de que es contrario a la constitución ucraniana, es contrario a la legalidad y al ser contrario a la legalidad internacional no puede producir efectos jurídicos. Respecto a las reacciones puesto que hay distintas interpretaciones hoy mismo en prensa yo lo que me remito es a los textos los textos literales que han sido aprobados por la Unión Europea los textos que han sido aprobados por los Estados Unidos en que dicen exactamente lo que he dicho que un referéndum que es contrario a una constitución interna es nulo no produce efectos jurídicos y no puede ofrecer un reconocimiento y a estas alturas quizá fuese bueno que los medios de comunicación fuesen recopilando los textos aprobados en su literalidad y fuesen contrastados o confrontados con las declaraciones que en su literalidad se han ido haciendo a lo largo del tiempo yo me remito a las que hice desde el primer momento la carencia de efectos jurídicos de un referéndum ilegal y eso es exactamente lo que se ha ido diciendo aunque desde otros puntos de vista se haya dicho que no se ha dicho esto mire usted aquí no es un problema de interpretación o es falso o es verdad y eso es muy fácil de comprobar no requiere ulteriores comentarios y eso es un Gracias.